Buenas tardes, seguimos trabajando, la Contralía Departamental del Meta los saluda, presten atención. Hoy hicimos la segunda audiencia con la comunidad aquí en la vereda del Carmen, ejerciendo vigilancia y control fiscal con apoyo participativo de la comunidad. Compromiso más importante, 31 de mayo del 2021, debe estar finalizada la obra. No vino el Ministerio del Ambiente ni el ANLA, pero vino con Macarena, se comprometió, vino a gestión del riesgo, se comprometió, no vino el alcalde ni vino a la Contralía Municipal de Villavicencio, pero vino el Procurador Regional del Meta y nos acompañó y fue contundente en su intervención. Estamos trabajando con la comunidad y seguiremos haciendo esta labor nuestra, vigilancia y control sobre los recursos públicos. No nos dejen solos, acompáñenos. Vino a la Policía Metropolitana de Villavicencio, su comandante estuvo acá y se comprometió también, a través del jefe de la seccional de protección, a hacer un trabajo especial en esta vereda del Carmen. Un abrazo llanero, yo llevo aquí en el corazón. Hoy es 9 de enero del 2021 y son las 12 y 30 del mediodía.